Buenos días a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas a este programa que hacemos en Asonga Televisión y tenemos una hora, bueno dos horas en antena con todos ustedes Les agradecemos que nos dejen entrar a sus cómodos hogares tan temprano y que estén fieles a la cita que tenemos con todos ustedes Esta mañana como las otras, permítanme que yo salude a mi compañera Rusu Milankene Buen día, ¿qué tal? Muy buenos días Jesús Cayetano, la verdad vengo súper recargada y súper contenta Tú y muchos más, o sea todos nosotros Así es, estamos contentos de poder pasar dos increíbles horas un día más con todos ustedes porque hoy será como siempre un lunes cargadísimo de muchísimo contenido y agradecerles como todas las mañanas la compañía, el amor, el cariño, los mensajes es que mira, sin ustedes no podríamos hacer absolutamente nada aquí en este programa y estamos súper mega agradecidos por tanto y sobre todo por, mira, poder tenerles a todos ustedes con nosotros No es fácil elegir toda la mañana Buenos Días Guinea así que agradecemos que siempre sea nosotros a los que elijáis acompañar toda pero toda la mañana Así que una vez más, acompáñenos a lo que va a tocar en el día de hoy en Buenos Días Guinea Claro que sí Oye, si te hago la pregunta, ¿quién tiene más culpa? ¿El hombre o la mujer infiel o el amante que viene a meterse en una relación sabiendo que uno o la otra persona está casada? ¿Quién es más culpable? Yo creo que el amante El amante Por mí, yo diría que el amante Jesús Puede ser, pero es la opinión O quizás puede ser el hombre o la mujer Puede ser cualquiera, no sé yo Pero de esto vamos a hablar aquí esta mañana Va a ser el tema con el que abrimos esta semana Y por cierto, si ahora mismo te ves en la obligación de tener que abandonar tu casa y dices que quieres seguir viendo el programa No te preocupes, no solo puedes seguirnos a través de la televisión sino que puedes hacerlo si tienes los datos o tienes tu modem contigo ese modem con el que te puedes desplazar puedes introducir la página web www.asongartv.com y posteriormente también podrás ver el programa en algún que otro perfil que tenemos Así es, en nuestra plataforma YouTube con el nombre BuenosDiasGuinea2.0 Puedes encontrar ahí todos los capítulos de BuenosDiasGuinea que se haya perdido de manera íntegra Subimos ahí los capítulos completos y puedes disfrutarlo en cualquier momento en cualquier lugar, como quiera, con quien quiera Y recuerde que en ese momento ya no habrá interrupciones de Mira, quiero mirar el telediario o a lo mejor Quiero mirar Peppa Pig por la mañana Pues no, puede elegir mirarlo en la madrugada también que se hace la retransmisión en lo que es el programa BuenosDiasGuinea Y también recuerden dejarnos ahí lo que son los comentarios, por favor Queremos saber siempre cuál es su opinión acerca de los temas del día Y qué les gustaría ver en lo sucesivo en BuenosDiasGuinea Déjenos sus comentarios siempre que vean nuestro contenido Déjenos sus likes Y sobre todo, por favor, activen la campanita para que sepamos que, mira Os gustaría seguir más cosas de BuenosDiasGuinea Para que os enteréis de todo lo que pasa en BuenosDiasGuinea Y también estamos, claro, en TikTok con el mismísimo nombre BuenosDiasGuinea2.0 En Instagram también que subimos Ay, mira, qué fotos más bonitas Y qué poses más chulas hace de vez en cuando aquí Mi queridísimo compañero Jesús Caetano Así que si todavía no formas parte de nuestra grandísima familia online Ya puedes ir animándote a nosotros y sabertelo, uniéndote Que estaremos agradecidos de poder tener a un miembro más En la familia y te recibiremos con muchísimo cariño Jesús Que aquí amamos a todos nuestros seguidores Claro que sí Y para nosotros es un placer que sepamos Que la familia se va aumentando poco a poco Que vaya creciendo Que vaya creciendo Y es una de nuestras intenciones Tanto en YouTube como mencionaste Así también como en cualquier otro perfil Pero en cada mañana venimos con la escaleta repleta Hoy más que nunca Hoy más que nunca Venimos de un fin de semana Tenemos la actualidad Tenemos los tips Tenemos el abrazo matinal Tenemos el deporte Tenemos el zapping Y posteriormente también el tema del día Con el cual ya les he puesto un poquito así en conocimiento Pero empecemos como las cosas suelen ir en el programa Vamos a repasar la actualidad Pero empecemos con el resumen informativo El ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal Prudencio Botei Sobole Se ha despedido en este pasado jueves Con la comitiva de la UNESCO Proveniente de Yaonde, República de Camerún Quienes desean cooperar con nuestro gobierno en el sector cultural Como bien saben, el Parque Nacional es un lugar atractivo, turístico, cultural Y ellos, tras varias visitas que han hecho su delegada, residente Malabo Está informada a la UNESCO Y ellos han querido venir a verlo Y al estar aquí Están muy de acuerdo para firmar un acuerdo de partenariado O sea, un memorándum de entendimiento Esa exploración consistirá en diferentes variedades de juegos, artesanía, cultura O sea, varias actividades atractivas del sector cultural Durante este acto de despedida Desarrollado en la sede de la primatura del gobierno de Bata Botei Sobole ha estado acompañado de algunos directivos de su ministerio Deseando un feliz retorno a la comitiva de la UNESCO Procedente de Yaonde, República de Camerún Varias causas sumariales han sido sentenciadas En la jornada de este pasado miércoles Por la mesa del Tribunal de la Audiencia Provincial de Quientem De entre estas causas se destaca La sentencia del sumario número 81 Para 2023, cuyo delito es de la trata de personas Teniendo como procesadas Unbasa Margaret Fumba y Oyan Zogosita Figurando como víctima María Gracia Mokui, madre de la niña desaparecida En la ciudad de Bebellín Ella conocía a tus niños Claro Cuando empecé a trabajar en el hotel Ella y yo ya nos dábamos bien Ella conocía mi casa Yo conocía su casa Por su parte, la presidencia de la Audiencia Provincial de Quientem Continúa trabajando para garantizar la seguridad Y la justicia en la sociedad Reafirmando de esta manera Su compromiso con la lucha contra la trata de personas El secretario de Estado, Culto e Instituciones Penitenciarias Namabal Bilín Gungun Ha presidido en la jornada de este viernes La última reunión de programación Sobre la celebración del Día Nacional de la Oración En Guinea Ecuatorial El objetivo de este último encuentro Ha sido coordinar los trabajos de cada comité asignado Desde el protocolo, alabanzas y mucho más Durante el encuentro Varios representantes de iglesias que obran en Malabú Han puntualizado varios aspectos Para el efectivo cumplimiento de cara a esta efeméride En presencia de los representantes de las confecciones religiosas del país El secretario de Estado, Culto e Instituciones Penitenciarias Junto a la directora de Culto y el jefe personal y régimen interno Francisco Obameló Se ha hecho conocer a los presentes El orden de las actividades a desarrollarse En el Día Nacional de la Oración Hemos llevado a cabo Una última reunión de organización y evaluación De todas las actividades que llevaremos a cabo Este domingo, día 7 de abril Declarado como Día Nacional de Oración En la República de Guinea Ecuatorial Por lo tanto, como saben que es una festividad Regulada por la Ley Nº 12-2017 De fecha 20 de noviembre Por el que se instituye Que el primer domingo de abril de cada año Es reconocido como Día Nacional de Oración De hecho, a nivel de la parte insular Hemos llevado a cabo esa última reunión Para perfilar los últimos aspectos Conjuntamente con diferentes líderes Y representantes de las confesas religiosas Legalmente estableceras en la República de Guinea Ecuatorial Cabe destacar que el Polideportivo de Malabo Será el epicentro del acto de oración nacional A nivel insular del país Este domingo, día 7 de abril En el cual algunos presentes Han pedido que sea un día exclusivamente de ayuno Para que Dios pueda recibir nuestras plegarias Y perdón de nuestros pecados Orando conjuntamente como un solo cuerpo de Cristo Y un pueblo unido Como está reflejado en el libro de Jonás Todas las confesas religiosas del país Pueden dedicar un día especial A la República de Guinea Ecuatorial Para orar por nuestra nación ¿Para qué? Para seguir teniendo esta paz Este tabler social Esta concordia Esta armonía Y este sosiego Que se vive en la República de Guinea Ecuatorial No es al azar Porque cualquier nación Que antepone todas sus acciones A Dios Esta nación Seguirá gozando De este clima de sosiego Y este clima de concordia Por lo tanto Auguramos mucho éxito A los propios líderes religiosos Al gremio de los hombres y mujeres de Dios Para que esta fiesta tenga éxitos Como las ediciones pasadas Señor que tu espíritu nos ayude en la organización En primero era un análisis Tres cuestiones han ocupado el orden del día Durante la reunión mantenida Entre el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social Y la Delegación del Fondo Monetario Internacional El ministro del Minsa Mito Andoayekaba Ha resaltado en su presentación La actualización sobre el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario Y las prioridades del Gobierno En el sector salud Además de la actualización de los trabajos Para la realización de la segunda encuesta demográfica Y de salud de Guinea Ecuatorial Y la política de inclusión Para la población pobre y vulnerable Los miembros de la Delegación Del Fondo Monetario Internacional Han escuchado de Mito Andoayekaba El informe donde se refleja Entre otras cosas Los avances obtenidos En el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario Así como el estado del sistema sanitario del país Y los problemas identificados dentro del mismo Con sus respectivos indicadores Subados a la visión a largo plazo Que Guinea Ecuatorial Fija en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social En su Agenda 2035 Tras la presentación del informe Que abarcaba prácticamente todas las áreas En las que trabaja el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social Los miembros de la Delegación del Fondo Monetario Han reiterado la importancia de contar con datos actualizados Y certificados a nivel internacional Para la toma de decisiones Insistiendo especialmente en conocer Los plazos para la preparación y ejecución De la segunda EDS del país La cual se estima en 18 meses Y con su inicio este 2024 Nos hemos reunido con la Delegación del Fondo Monetario Internacional Que está en una misión de diálogo Con el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial Para negociar el paquete de apoyo al país Nos han pedido hablar o ofrecer información Sobre el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario Qué actividades han sido ejecutadas Básicamente en qué fase de ejecución estamos de dicho plan También hemos podido ofrecer información A nivel de la realización De la segunda encuesta de demografía de salud Como se sabe La última encuesta se hizo en 2011 Ya van más de 10 años Cuando dicha encuesta se tiene que realizar cada 5 años Y ahí teníamos el resumen informativo De las piezas más destacadas del Info Durante todo lo que ha sido el fin de semana Si perdiste la información Pues ahora pues está al mismo nivel Informativo que el resto de la población de Guinea Ecuatorial Y esperemos también que el resto de la gente Que nos sigue fuera de nuestras fronteras Y como siempre decimos aquí Si todavía no les has compartido el link De nuestra página web A tu familiar que vive fuera de nuestras fronteras Puedes hacerlo Para que puedas disfrutar también No solamente los programas de Asonga Radio y Televisión Sino también lo que es el informativo Que se emite ahí en la página web De forma estricta en directo Y también en redifusión Y después de eso vamos a ir a ampliar un poquito más Lo que es la actualidad del día Con Jesús y con su fiel compañero Nuestro fiel compañero Hoy viene un poco Pachucho Pero bueno, con todas las energías posibles Para poder afrontar este tiempo Que vamos a tener por delante Y por cierto, añadiendole a las últimas indicaciones Que pueden seguir lo que es No solo la página web El informativo En la página YouTube Simplemente buscar a Asonga Televisión Y va a encontrar todo el producto informativo allá Y ahora sí nos metemos También en la actualidad Actualidad en Buenos Días Guinea Nuestra primera parada Noticia en la actualidad Esta mañana Nos lleva a la ciudad de Bata Porque allá nos llega O hemos recibido la triste noticia O el desenlace Que ha tenido un señor Porque se le ha encontrado muerto En lo que es el mercado Y esto de eso Viene a ampliarnos en estos instantes Héctor, Héctor, buen día Buenos días Y todo el equipo de Buenos Días Guinea Y bueno, un buenos días también para vosotros Que estáis ahí Que nos seguís a diario Y bueno, decirles que acerca de esta noticia Se ha encontrado el cuerpo sin vida De un hombre En las inmediaciones del mercado central de Bata Y resulta que en este preciso momento Tanto los testigos presenciales Como los medios nacionales No han podido detallar más Acerca de la identidad de este hombre Pero eso sí Cierta gente afirma Que le vieron deambulando A primeras horas de la mañana No en la misma zona del mercado Y por otro lado Durante el levantamiento del caráver Del mismo No se ha podido encontrar Algún que otro signo de violencia Sobre su cuerpo Pero eso sí Mucha gente O testigos O fuentes presenciales Decirle por el estilo Creen que el hombre Parecía de una enfermedad Ya que a su lado Se ha podido hallar Lo que son medicamentos Que a lo mejor Salía de la farmacia O algo Sí, es lo que se cree Tener ese tipo de final Es triste Y no poder contactar Con la familia Que posteriormente También se queda En el limbo Sin saber Dónde está la persona Que se fue a tal lugar Y no saber nada No recibir ninguna noticia Acerca de ella Esto también Destroza O sea Con el tiempo A la familia Porque se preguntan Dónde estará Cómo estará Y finalmente Él ya ha tenido Ese tipo de Fatídico Final Pero bueno Héctor Al parecer Se le han encontrado No solo los medicamentos Con él Así es Además del medicamento Que llevaba consigo También se ha podido encontrar Una bolsa de plástico Que contenía Algo de alimentos Y también Una cantidad de dinero Que rondaba Por ahí A los 57.700 francos Y también Un teléfono móvil Y hasta ahora No se ha recibido Ninguna otra Noticia o dato Que pueda identificar Al fallecido No, hasta ahora Los medios nacionales No tienen más detalles Acercar a este incidente Espero que se pueda Se pueda reencontrar Sobre todo Que su familia Pueda encontrarle pronto Porque como decía Gaetano Es realmente frustrante No saber Dónde está tu familia O tu ser querido Porque no es lo mismo El saber Que por ejemplo Ha fallecido Lamentablemente Pero tenéis el cuerpo Que saber Que a lo mejor Puede estar perdido Por ahí O que ha fallecido Por no tenéis el cuerpo Esperemos que Su familia Que se pueda apuntar Con su familia Y mira Ahora que se habla De eso Estamos hablando Sobre todo De un punto Realmente triste De un punto Realmente trágico Pero es importante Ahora justo Ahora recordar Lo que decía Hace unas pocas semanas Atrás del vicepresidente Que es importante Que absolutamente Todos Vayamos siempre Identificados Porque ahora mismo De decir Sí Por los datos Que manejamos Parece que sí salía De compra De comprarse unas medicinas Y luego comprar algo De comida Para tomar las medicinas Pero si tuviese encima Lo que es su identificación Creo que habría sido Muchísimo más fácil Dar con su familia Y en momentos como ese Que es realmente lamentable Y cuando debemos darnos cuenta De que ciertas cosas Son realmente necesarias Y ya se viene A lo que es Ser muy importante O más palpable La importancia De que vayamos siempre Identificados No es porque No sé Algo vaya a tener que pasar No Es simplemente En caso de Se te pueda identificar Fácilmente Y Estas personas Que viven Solas Al fin y al cabo La soledad No es No sé si es la elección De algunas personas Pero Estar solo Y lidiar con una enfermedad Nunca ha sido Una Nunca ha sido algo Que se tenga que recomendar O tenga que elegir Una persona Porque tener ese tipo De final No sé cuántos Ahora mismo Estaríamos aquí O allá Donde quiera Que nos estén siguiendo Queriendo tener Ese tipo De desenlace Con la vida Pero en fin Este señor Descanse en paz Y que pronto Su familia Pueda darle Santa sepultura Vamos a continuar Pero con una noticia Similar prácticamente Y esto sucedió Aquí En la isla En la capital De llena ecuatorial Y esto El viernes pasado Porque a un señor También se le halló Ya fiambre En el interior De su casa Aquí en Malabo En Buena Esperanza 2 Hector Así es Jesús Se trata de Jorge Mevian Michá Hombre de unos 42 años Que se le ha encontrado En el interior De su vivienda Pero el cuerpo Ya estaba sin vida Decirle por el estilo Esto en el barrio De Buena Esperanza 2 De aquí en Malabo Cabe señalar Que Jorge Fue hallado El viernes pasado Por sus compañeros De trabajo Los cuales Alzaron la voz Al instante Por todo el vecindario Y por otro lado Hasta ahora No se ha certificado La causa de su muerte Pero según Fuentes cercanas Todo apunta Que se debe Al exceso consumo Del alcohol Ya que a pesar De haber pasado Por una intervención Quirúrgica Hace meses Jorge Mevian Seguía consumiendo Bebidas alcohólicas Saltando así El tratamiento médico Queremos pensar Que no fueran Las causas Pero ya Como sus compañeros Han podido indicar Puede pasar factura El no hacer caso A las recomendaciones Y restricciones médicas Cuando te hacen Ese tipo de restricciones Es por el bien De la misma persona Por su estado De salud Y para que pueda Continuar Con su propia vida Pero el desenlace Así De forma solitaria Se repite Y así Deja mal cuerpo La verdad Le deja mal cuerpo A las personas Que le encuentran Le deja mal cuerpo A nosotros Que recibimos Y tratamos Este tipo de noticias Al igual Que le deja muy mal A los familiares Porque se quedan Con la importancia De haber querido O llegado A afrontar Esta situación De otra manera Pero Por alguna razón Nosotros mismos No terminamos De ver El peligro Que ponemos Que ponemos Que hacemos Que corra Nuestra propia vida Cuando decidimos Tomar ciertas Actitudes Y ciertas Decisiones Y esto Sucedió Aquí en Malabo Pero Al llegar Las autoridades Héctor Que es lo que Han podido Decir A pie Del lugar Bueno Las autoridades Comunitarias Han resaltado Que Jorge Vivía con su madre Que actualmente Se encuentra En Bata Por el fallecimiento De su hija Un suceso Que ocurrió Hace dos años Y agregar También Que durante El levantamiento Del cadáver No se ha podido Ver a ningún Otro familiar Del finaro De hecho Las autoridades Locales Se han hecho Cargo De su entierro Inmediato Debido al estado Avanzado Del cadáver Ya que se cree Que le encontraron Cuatro días Después de su muerte Madre mía Y así mismo Para las personas Que tal vez No les ha llegado La noticia O simplemente No conocían Al señor falleciero Estamos hablando De Jorge Median Michá De 42 años Como ya se ha resaltado Que era natural Del consejo De poblado De un cuantoma Eso en la provincia De Bata Concretamente En la misma ciudad De Bata Un cuantoma Es sanguí Y trabajaba Como camillero En el policlínico Doctor Lueri Combá Aquí en Malabo Descanse En paz Tristemente Tiene que repetir Las mismas Palabras Pero Cambiando de escenario Pero con un Pelín Igual Igual de dramático Nos vamos A Mozambique Porque allá Se ha registrado Un naufragio Que cobró La vida De nada más Y nada menos Que unas 90 personas Este es El enunciado La cabeza Del fin Este tipo De noticias Le puede sobrepasar A uno Y esto es Un programa Indirecto Obviamente Pueden notar Las emociones A flor De piel Y es que Héctor Al conocer Esta noticia Que más Podemos Sobresalir Para poner A la audiencia Más o menos En situación Decirles que Según los datos Que manejamos Esta mañana Decirles que 91 personas Han fallecido Ayer domingo Tras un naufragio En las aguas De Mozambique Al sur Del continente africano Como por ejemplo De la infografía Que está A mi lado Y bueno Resulta que El barco Salía de la localidad De Lunga Con rumbo A Nampula Con 130 personas A bordo Huyendo así De un bote De cólera Que está afectando A toda la región Y por su parte El administrador De la isla Silverio Naoyato Ha señalado En los medios Locales Que se cree Que el naufragio Se debe A la extensa cantidad De personas Que transportaba El barco Ya que es un barco Pesquero Y no tiene la función De transporte público El intento De hacer un bien Acabó Pues causando La muerte De 91 personas Hasta el momento Es realmente lamentable Porque luego Estaban intentando Salvar sus vidas Todas esas personas Que estaban huyendo De su país Y de sus hogares Bueno Querían salir De un determinado punto Para poder Encontrar O escapar De esta situación De cólera El brote de cólera Que estaba afectando Al lugar Al lugar De origen De ellos Pero Acaban encontrando La muerte Y este es el caso Pero ¿Qué más datos Conocemos Héctor? Es que según Las autoridades locales El equipo de emergencia Encontraron Hasta ahora A cinco supervivientes Y a pesar De las malas condiciones Que presenta El mar Se sigue buscando Se sigue buscando A más gente En el interior De las aguas De Mozambique Y otro dato Que han puntualizado Las autoridades Es que entre los fallecidos Hay muchos menores De edad 130 mueren 91 personas Aproximadamente Que eran unas 31 Y luego hay Cinco supervivientes Que ya Veintipico personas Desaparecieron Hasta el momento Sí Y así es que Ahora mismo Lo que es Mozambique Llama la atención Que el brote De cólera Que está afectando O azotando Al país Ya que desde El mes de octubre Del año pasado Es cuando Aproximadamente Unas O unos Quince mil casos Y treinta y dos O sea Se registraron Quince mil casos Y de esos Unas treinta y dos Personas Perdieron La vida Pero Al parecer No se ha llegado A terminar De controlar Y neutralizar Este brote Y sigue Azotando A ciertos puntos Del país Africano Y con esta noticia Tristemente Tenemos que cerrar Así El capítulo De hoy En la sección De Actualidad Héctor Muchas gracias Y a ustedes También Nos vemos Cerramos Nos vemos Ahora Ahora mismo Continuamos Porque La escaleta Está Repleta Y nos tenemos Que dar El abrazo Matinado Si Vamos a cambiar Un poquito Los ánimos Que hemos tenido En tragedia Tragedia Y pura tragedia En lo que ha sido La actualidad Vamos a irnos Ya A abrazarnos Abrazo matinal En 2.0 El sábado Día 13 de abril Se celebra Lo que es El día Internacional Del beso Y alguien se preguntará ¿Cómo es que hay Un día internacional Del beso? Jesús Eres esa persona ¿Cierto? ¿Por qué hay Un día internacional Del beso? Es que no sé Por qué me lo dices Siendo que me lo puedes Hacer Un beso aquí O yo que sé Hay que Mira Hay que mostrar Cómo se tiene Que celebrar Esta efeméride Y cambiamos Obviamente Los ánimos Hablando justo De ese día Internacional Del beso Que se celebra Como he dicho Anteriormente El sábado Ya 13 Pero hoy Hablaremos un poquito De ello Para empezar De esta manera Nuestro lunes Con cosas Muy, muy, muy Pero muy bonitas Y es que mira Si tú tuvieses que Dedicarle un beso A alguien Jesús ¿A quién se lo dedicarías Por ejemplo? No respondas todavía Que luego Después de ver el vídeo Me vas a responder Y también Espero que también Héctor pueda responderme A la pregunta ¿A quién le dedicarías Este beso? ¿Dónde y por qué? Sobre todo En la mejilla Porque Se nota más cercanía Amor A mi madre En la frente Porque es la persona Que me trajo al mundo ¡Mamá, te quiero! Bueno, amigablemente En la mejilla Porque Bueno, actualmente Ahora Entre usted y yo No hay una relación Íntima Para permitirte Besarme los labios Bueno Un beso Dependiendo De la persona Con la que se trata Un beso Significa Amistad Amor Bueno, tal y como He dicho Actualmente Ahora Dedicaría mi beso A mi hijo Porque es mi tesoro Y al tesoro Se le besa Sin excepción Pues eso Algunos dedicarían Pues un beso A su madre Bueno, más que nada Un beso A la madre Y porque Significa amor Porque significa Un montón de cosas Pero para ti Jesús Primero que nada ¿Qué significa Un beso para ti? Depende ¿De quién me lo dé? ¿De quién me lo dé? En general ¿En general ¿Qué significa un beso? Puede ser muestra De afecto Cariño Y amor Son tres cosas diferentes Entonces Ya dependerá De la persona Que me lo dé Ok Héctor Para ti ¿Qué significa un beso? A nivel general Bueno A nivel general Es una muestra De cariño De aprecio Que tienes Hacia una persona O hacia otra persona Y depende también Del contexto Del beso Si se trata De un beso ¿Cómo te digo? Un beso familiar Por ejemplo Con mi madre Podría ser en la fuente O yo qué sé Las mejillas Algo por el estilo Al igual que con un amigo U otra persona Pero ahora bien Si te trata de Otro tipo de besos Vamos Ya es más Otro tipo de sentimientos Pero bueno Voy a la primera pregunta Que hice al principio ¿A quién le dedicaríais Hoy un beso? ¿En qué parte? Por ejemplo Dedicaría un beso A mi madre En la mejilla Porque la amo muchísimo Un beso desde aquí A mi madre Nicanor Ancha Mundo Espero que estés Súper, súper bien Mamá ¿Y ustedes A quién le dedicarían Un beso? Voy a cambiar De género A mi padre A tu padre Son los que Menos besos Se llevan de nosotros Sí, porque sí que Es difícil Ver a un hijo Darle un beso A su padre Es muy grave Aquí en el suelto Pero bueno Se puede dar Se puede dar ¿Y tú? ¿A quién le dedicarías Un beso? Yo voy a generalizar Diría que A toda mi familia A todos mis amigos Pero bueno Como si les dices besos A tus amigos De verdad No, cuando me refiero A amigos Estoy engolgando A los dos géneros Pero me oriento Más al género femenino Ya que entre amigos Tenemos la costumbre Chocarnos las manos Pero si se trata De una amiga Lleváis tiempo Que no os veis Es obvio Que os vais a dar Dos besos en la mejilla Eso ya es un poco raro Porque ellas Han tomado la actitud De chocar cabezas Te estoy diciendo la verdad Te estoy diciendo la verdad En especial Le mandaría un beso A la persona Que me trajo al mundo A mi madre Gloria Bomao Bolopo Un beso enorme Pues eso Ahí veníamos La dedicatoria De los besos Que también mira Se me olvida Mandarle un beso A las personas Más importantes Para Buenos Días Guinea A nuestra queridísima audiencia Que luego sin ustedes Como siempre digo No podríamos hacer Absolutamente nada Aquí Así que Un super beso Para todos ustedes Hablábamos hoy De lo que es El día internacional El beso Y estaba comentando Héctor hace un momento Que entre familias Pues no se dan besos En la boca Por ejemplo Que generalmente Le das un beso A tu madre En la mejilla ¿Sabías que hay familias O que hay madres E hijos Que se dan besos En la boca? Sí Claro que hay Pero es que no se registra De una forma excesiva Permítanme hacer la pregunta ¿En qué cultura? Si tú lo vieses en Guinea ¿Cómo te sentirías? Obviamente Como ecuatorguineano Me voy a sentir incómodo Porque es algo Anormal En nuestro entorno En nuestro entorno No se registra Los besos En los labios Ya sabemos A quién es Y en qué contexto El beso En la frente En la mejilla Son los que Mi madre O yo Podemos intercambiarnos Esas nuevas Adaptaciones Yo Como que No, no, no Ideas importadas No, no las comparto En serio No las comparto Son destructivas En el sentido de Al fin y al cabo Nos quedamos Sin saber Cómo identificarnos Ante los demás No, le doy un pico Pero es importante Pero es importante saber Con qué cosas Podemos quedarnos Y con qué cosas No No podemos ir por ahí Actuando como una esponja Y absorbiéndolo todo A nuestro paso Mira Que ya estoy incluso Pegándole Pegándole Mira, de verdad En serio Que no podemos ir por ahí Absorbiéndolo todo Hay que saber Seleccionar Qué cosas sí Y qué cosas no Y cierro El abrazo matinal Del día de hoy Como siempre Pidieronles que compartan En sus redes sociales En sus estados de Whatsapp El día internacional El beso Y sobre todo Que compartan A quién le gustaría Pues dedicarle Lo que es un beso Súper, súper, súper Súper especial Y también Dejenos comentarios Nos subamos A lo que es Nuestro programa De hoy En Youtube Díjenos comentarios Sobre a quién le dedicarían Un beso Qué tipo de beso Y por qué Y me gustaría Haceros una pregunta Al final Héctor Jesús ¿Me dejaríais Daros un beso? Hombre Of course Y tras ahora Mi pregunta Nuestra querida compañera Paula Que ya está lista Para contarnos Lo que toca hoy En los tips Y empezamos con Paula Paula Buenos días Y me dejarías Date un beso Buenos días Primero Chicos ¿Cómo estáis? Estamos bien Estamos aquí Depende Mírame Cómo estoy Lo siento ¿Qué te parezco? Más feo Que ayer Bueno Pero no quita Que no esté bien Estás bien Pero date Un paseíto Por la peluquería Primero Dani Hablan de ti Dani Está aquí Le veis Ya me he escuchado No, no Le manda El mensaje Para cuando venga A ver si está siguiendo El programa Héctor ¿Cómo estás? Después de tantas malas noticias Traerlas aquí Bueno El fin de semana No ha ido tan bien Pero bueno Aquí estamos Para cumplir Nosotros Por la lluvia O por otra cosa Todo en general Tanto la lluvia Incluso no ves Es como estoy hablando Llegó la lluvia Es un impedimento Para ti No Mira Mejor Porque aquí No nos des explicaciones Héctor Por favor No, no Mejor Mejor con eso Vamos a ir a la sección Que nos toca ahora Que es la sección De los tips Coge un monógrafo Y apunta Porque llegan los tips Veo mucho cuando veo A mis compañeros Hablar aquí Y decir Uy Esas en serio Están hablando de eso O están diciendo Estas ciertas cosas Pero bueno No es el tema De hoy Y resulta que Al igual que mi compañera Ha traído cosas Para alegrarnos el día Después de unas tan malas noticias En la actualidad Vamos a seguir Con el curso Quizás De los besos Y no sé qué Pero hoy Queremos hablar Específicamente De los galanes Vamos a hablar De los galanes Los mila De repente Me he puesto atenta Rosmila ¿Cuál es el prototipo De hombre Que a ti te gusta Te gustaría tener En tu vida Jesús Cayetano Jesús Cayetano Así un Christian Grey ¿Quién es este? William Levy ¿Fue un santo? No Vamos No Un prototipo Físicamente hablando O sea A ti te importa Más lo físico No Pero el físico Cuenta Porque luego Lo primero que veo Es el físico Jesús no cuenta Vamos Pero al ser una mujer Al ser una mujer Bastante chaparra Físicamente hablando Busco una persona Que sea mucho más alto Que yo Un paugazor Por ejemplo Si mide Uno ochenta Uno noventa Dos metros Estoy contentísima Al fin y al cabo Y en cuanto a lo Sí Continúa Jesús No sé si en palabra Porque no he dicho Que Jesús Vamos ¿Qué te pasa esa valla? Estoy hiperactivo ¿Sabes? Ya, ya Se nota Entonces como ha llovido El clima está un poquito ahí Que nos quiere arrugar Entonces mi sangre Bantú Está hirviéndose Y hablando de galanes Aquí estoy Hecho para telenovelas Luzmila Gracias por no haberle escogido No sé qué sería Habituría después Madre mía De haber dicho Que como Jesús Pero es que Luzmila Simplemente ha detallado El aspecto físico Es lo que Ahí es donde iba yo Si todavía no he dicho Nada físicamente Va básicamente Si hubiera dicho La altura Porque luego hay otra cosa Físicamente que cuentan Pero ¿Qué ibas a preguntarme Exactamente Paula? Después Después de escuchar Después de escuchar Lo que viene a continuación ¿Qué tipo? ¿Cómo? O sea ¿Cómo conseguir un buen novio A raíz de los valores? ¿Cómo conseguir un buen novio? Una buena relación Depende del amor Del respeto Y de la buena comunicación Encontrar un buen novio Puede ser difícil En especial Si has terminado lastimada En el pasado Por unas malas relaciones Pasa cierto tiempo Conociendo lo que quieres De una relación E identifica Cómo cierto chico Puede ser apropiado En un primer lugar Escribe una ley Lista de tus valores Y tus deseos Piensa en lo que más valoras Y en lo que quieres En una relación sana Para eso Plantéate Cuáles son los temas En los que no cederás Y cuáles son los temas Que son menos importantes Para ti Por ejemplo Deberás encontrar Una pareja Que también quiera tener hijos Si quieres tenerlos Es muy posible Que encuentres A alguien Que participará contigo En tu religión Eso Si practicas una Dos Conócete Tómate un tiempo Para analizarte Cuando vayas a tener Una nueva relación Conócete Y comprende Hacia dónde te diriges Esto es muy importante En cuanto a cómo Te comportarás En las relaciones Esfuérzate Por comprender Por qué sientes Celos o inseguridad En las relaciones Si eres una persona Celosa O insegura Qué lecciones Has aprendido De tus relaciones Anteriores Y qué lecciones Puedes aplicar A una nueva relación Tres Sé tú misma Tienes que ser tú misma Para encontrar Una pareja Que sea adecuada No es productivo Ni sano Fingir constantemente Ser alguien Que no se es Eso se volverá Más agotador A medida en que La relación progrese Sé tú misma Con tu novio potencial La relación Puede ser satisfactoria Si le gustas Tal y como eres Y cuarto Mantente alejada De las relaciones Tóxicas Estas relaciones Son las que te afectan Puede ser con alguien Que es manipulador Abusivo física O verbalmente Controlador Celoso Molesto crónicamente O aislante Este tipo de relaciones Poco saludables No te permitirá Crecer sanamente Ni ser feliz Y corroerán El respeto Que tienes por ti misma Un buen novio No debe asustarte Tensionarte Ni estresarte En lugar de ello Debe ayudarte A aliviar Estos sentimientos Hemos estado hablando De cómo conseguir Un buen novio Con esos pasos Ya tendrás A la persona perfecta Que tengan un buen día Subrayado Un buen novio No debe tensarte Estresarte Ni hacerte sentir mal No tiene que estar Todo el rato Enojado Mira primeramente Los valores Que esa persona Te puede aportar Mira lo que esa persona Puede aportar En tu vida Evita encontrarte Con una persona Tóxica Pero para eso Primeramente Debes conocerte A ti misma Pasar el mayor Tiempo posible A solas Para que tú sepas Que es lo que realmente Necesitas No te precipites Que la vida Todavía es larga Para ti Cuando es que tú misma O tú Tú misma Sobre todo Te lo propones Chicos El tema del día Los tips hoy Es para mí No la verdad Es que concuerdo Mucho Cuando dices Que es importante Que tu pareja No sea una persona Que te tense Que te haga sentirte A lo mejor Incómodo La pareja Es una persona Que debe hacerte Sentir cómodo Que debe hacerte Sentir segura Una persona Que pueda hacerte Pues olvidar Todos los problemas Que traigas de fuera No llegar a casa Y ya sea masculino O femenino Es en los dos lados No puedes llegar a casa De un día de trabajo Súper cargado Y llegar a tu casa Y encontrar a tu mujer Con la cara atada A saber Que le habrás hecho Primero O encontrar a tu mujer Y es directamente Poneros a discutir ¿Qué pasa? ¿Qué le habrás hecho Para que esté con la cara atada? Ay Dios mío De verdad Es que los dos Si no discutís No están bien Es que me estoy mirando Cuando digo A saber por qué Lo que le habrás hecho Ese tipo de información Es bueno ¿Sabes? Pero tenemos que analizar Desde la forma natural O intrínseca De la gente Es decir Hay gente ¿Qué quiere que estás diciendo? Está tensa Hay gente Que por sí misma Está estresada Entonces tú no ayudes A estresarme más Ayúdame a desestresarme Ayúdame a estar más tranquila Cuando una persona No sabe causar Sus propios Sus propios Sus propias emociones Quiero decir No se sabe autodominar Es difícil Que otra persona Le venga a ayudar Tú tienes que reconocer Primero Que estoy en esta situación Este es un problema Que tengo Y así fácilmente Otra persona Se puede adaptar a ti Y ayudarte Llega el momento Que uno Por más bien Que quieras hacer por mí Y yo no me deje O simplemente No esté Poniendo de mi parte Aquí el tema No era Si podrías Hacer que yo sea Más sensible o no Me refiero Me refiero En el punto De verdad Es que Jesús Siempre acaba Llevándolos a otro lado Pero es que Después de ver el vídeo No sé Yo pienso que soy El indicado Entonces Porque no tengo Ni una de las características Negativas Que se ha estado mencionando Ah que no No me gusta Héctor Autoestima Y eso Que no te han puesto En el prototipo No Es que no cuadra Con la altura Vamos No pero Fue de broma La verdad Es que Es importante Que tu pareja Pueda tener Que tu pareja Hacer ese lugar Seguro para ti Que sea una persona Que sea tu amigo Más que nada Que quieras volver a casa Sí Que quieras volver a casa Hablar con él Saber que Por más que tenga Problemas Fuera de casa Cuando llegue a mi casa Estaré bien Porque estaré segura Estaré con la persona Con la que yo me siento bien Me siento segura Que sea capaz De poder hablar con él No es el típico Salís juntos Vivir en la misma casa Pero ni siquiera Podéis hablar en ningún momento Eso es realmente absurdo La comunicación Es lo más importante La comunicación Y el factor Del entendimiento Entre dos personas Para así poder Llevar una buena relación Y que perúe también Porque sin esos Dos aspectos Yo creo que la relación No va a llegar A ningún lado Las bromas Sobre todo ¿Qué tienen que ver Las bromas? Es importante El humor Cuenta Lo dijiste aquí una vez Hay cierta gente Que utiliza el humor Para hacerle daño A la gente Yo sinceramente A día de hoy Yo ya no sé Que es lo que realmente Es humor aquí Lo dije el viernes Hay mucha gente Que se esconde ahí Para decir cosas Dejadías que te dé un beso Así de la primera pregunta Que no ha respondido Ella Claro Si puede Yo necesito un beso Ahora mismo Anda ven No Paula Antes de que cierres Antes de que cierres Te comparto Esta mañana Había un punto De los team Que decía Compartir tu lista O sea Haz una lista De tus deseos Algo así Y luego esta mañana Me acordé Que esa mañana Viniendo al trabajo He visto un estado De un amigo De mi queridísimo cuñado Un beso Gil Silochi Y había una lista De una chica Que ponía Como quiere que sea Su novio Y se lo mandaba Al chico ese Escucha Quiero un chico Que le dé dinero A mi mamá Todos los meses Que me lleve A las mejores peluquerías Claro No, sí Es que hay cierto No, termina No Es que la lista Era súper larga Que me lleve A las mejores peluquerías Estás apuntando Que me dé dinero A todos los meses Es que tiene que Más cosas No, en serio Era después O lo renvió Para que nos podamos Reír bien A gusto Porque luego Aquí no puedo Terminar de contar Aún no he visto La lista Te la voy a compartir Ya creo que Para estar con esta señora Tengo que tener Un ingreso medio De tres millones Que tenga No, que tenga Un buen trabajo Ahora también Ya Porque a ver Si tengo que dar A la suegra Todos los meses Y a ella también Y a la mejor No puedes pretender Cumplir todas estas Perspectivas Sin tener un buen trabajo Es para frustrarse Sin tener muy buenos cerros En el banco Pero en todo caso No sé Paula Tú como es un poquito Más entendida Y en temas Mira A mí no me hagas Este lío No, no No es eso En serio Vale, ok Digo Como Estás enseñándonos Hace un momento Cómo conseguir un buen novio Entonces Esto es un buen novio O es más bien Que estoy buscando Alguien que me mantenga O un cajero automático No, en qué sentido En el sentido De la chica De la lista esa Bueno, son sus perspectivas Para que yo esté encajando aquí Tengo que robarle la fortuna Al vice ¿Qué vice? Ah ¿En serio? A ver ¿Por qué eres así? ¿Por qué le tienes que robar nada a él? Para que yo pueda Estar a la altura Dice Hasta Ya quieres que venga A cometer un error aquí Que tenga que preguntar ¿Qué vice? Es que tú también ¿Por qué tienes que pensar? Igual Cualquier persona No podría cumplir Con todos esos deseos Hay gente que sí Que lo puede cumplir Jesús Hay gente Estás en el trabajo equivocada Vamos No, eso si quieres Que sea ella La chica esa Tu novia Nah Bueno, estaba hablando De cómo conseguir un buen novio Para que tú te sientas bien En ese sentido No en el sentido De las cosas materiales Porque si os fijáis Más bien Se trata más De emocional Para ti misma Para que tú te puedas sentir bien De ahí El primer El primer tips Que hablaba Que hablaba De hacer un listado De tus deseos Porque mira Yo siempre digo Que lo más importante En una relación Cuando ya se ha mencionado Lo que es la comunicación Y el respeto Viene más Lo que es El atendimiento La atención Más bien El atendimiento No, la atención Es importante Porque si tienes La atención De esa persona De ahí derriban Todas las demás cosas Que tú vas a necesitar De esa persona Porque sabrá Que en ese momento Estás mal En ese momento Cuando tiene Atención Y no desinterés Con eso Y con esa frase Nos vamos a despedir En la sección De hoy Y nos vamos a acomodar Porque llega Dani Deportes Es lunes Y como cualquier lunes Mucha información A nivel del deporte Tanto nacional E internacional Así es Hablaremos un poquito De deporte Y muchísimas cosas Que tengan que ver Con el fútbol Con los pies Con la pelota Hablamos de pelota Cierto Cuando hablamos de pelota Siempre llega la pecosa Que Jesús Le encanta Es que ese término A veces digo Muy para mirar la pelota Es que no veo pecas Estas ¿No las ves? Que está manchada De azul Bueno Pues ahí están Sus pecas Es la pecosa Que tiene ahí Sus manchitas De azul Héctor No lo habías pillado Es que Héctor Como es el prototipo De muchas mujeres El balón El balón clásico Sí que puedo considerar Como pecosa Ya que tiene Algunos círculos negros Los pequeños Estos antiguos Que siempre hemos estado jugando Aquí desde pequeño Pero bueno El tango Aguete Allá vamos Bueno la verdad No sé Adecuadamente Bueno Todo empieza Cuando tenemos que hacer algo Primero tenemos que estar En el lugar adecuado En el posicionamiento Ya tenemos aquí Dando besos De por todos lados Besos deportivos Bueno besos Besos fue lo que Lo que se dieron Prácticamente en la final Besos y abrazos Fue lo que surgió En la final De España En la Copa del Rey Con el Atlético Y después de 40 años Consiguió el título Para su club En la En el Mestalla Prácticamente Así que vamos a arrancar Hola Muy buenos días ¿Cómo están? Arranca esto Bueno lunes Claro Lunes de Información Deportiva Nacional e Internacional Y hoy hablaremos Del Atletic Club Campeón También hablaremos De la llegada Del multimillonario Patrín Mozepe A Guinea Ecuatorial Juan Michal Se convierte Prácticamente en estos días En el boca a boca De todo el mundo Porque bueno Será Juan Michal Renovado por la Federación Ecuatorguiñana De fútbol Y en Zimbabue Conocimos A Inozan Benza El jugador más longevo De la liga De Zimbabue Tiene 52 años Y le preguntaron ¿Por qué no se va a retirar? Y él respondió Bueno Yo te lo contaré Cuando le demos paso A la selección deportiva Los deportes Con Daniken Dambo Bueno Si después de 40 años El Atletic Club Se convierte en campeón De la Copa del Rey Besos Abrazos Pero por sobre todo Mucha celebración Si se ve bien Se ve bien Se ve muy bien Se ve muy bien Cuando un equipo Ha pasado tantos años Como el Atletic Club 40 años 40 años Para poder conseguir Un título Y ponerlo prácticamente En las vitrinas De su club Que hace sentir No solamente orgulloso Al club Sino también A toda una ciudad Que lo estaba esperando Con mucha ansia Los hermanos William Se llenaron De mucha emoción Pero por sobre todo De muchísima nostalgia Al ver Que Son ellos Parte de la historia O que van a convertir En parte de la historia De este gran club A nivel de España Y es que además De los 40 años Si mal no me acuerdo Es que Atletic Club En estos últimos 10 años O 11 O 12 años Ha perdido Incluso Tres finales De Copa Contra Barça En 2015 En 2012 Y volvió a perder Contra Real Sociedad Hace unos años Y es lo que más Creo que es lo que les da más Una motivación Un plus más En el campo En el partido Que han tenido Contra Mallorca Y a pesar que Mallorca También ha hecho Un buen planteamiento No el partido Fue súper Súper bueno Realmente Con muchísima intensidad El partido Terminó 4 a 2 Y bueno Voy a rectificar El partido Se jugó en La Cartuja No se jugó En el San Mamed Que es en Sevilla Y al final La emoción Y el desborde En toda la ciudad Parecía prácticamente Como si la celebración Hubiese sido En Bilbao Así que Bueno Felicitaciones Al Atletic Club Y vamos a pasar A la siguiente noticia Porque llega hoy A las 8 de la noche Patrimosepe El multimillonario Sudafricano Hoy Presidente De la CAP Llega a Guinea Ecuatorial Para reunirse Y hablar de fútbol Hablar con los Directivos De la Federación Ecuatoriana De fútbol Quiere Prácticamente Llegar Y conocer un poco Más de cerca El fútbol nacional Y plantear Alguna solución Para la mejora De todo lo que tiene Que ver Con el fútbol A nivel de selección Y a nivel de clubes En Guinea Ecuatorial A nivel de clubes No sé exactamente Que se le va a enseñar No sé ¿Por qué? Se van a buscar herramientas Para ver De qué forma Se puede mejorar Todo Tiene que encontrar Cuando alguien Viene a ayudarte Tiene que encontrar Cimientos Para que su ayuda No venga a ser La que venga A iniciar Esta semilla O sea No venga A suponer Esa semilla A ver Que ellos han aceptado La invitación De que venga Es por algo Es por la imagen Que la selección Ha estado Dando En las competiciones Eso es lo principal Eso ha sido lo principal Pero yo creo que Si no le van a presentar Nada Habrían hecho lo posible Para que no venga No ha sido invitación De ellos Ha sido Oye voy a venir Tengo la idea de venir Ah ok Vale Entonces Bueno Se dice que el presidente Venancio Tomás Lo ha invitado Prácticamente Lo ha invitado Ha gestionado Toda esta situación Es la primera vez Hay que resaltar Que es la primera vez Que el presidente La CAF Viene de manera oficial A un país En 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 África Central Ya lo había hecho En Camerún Pero por lo que Tiene que ver Con Con la CAN Pero es la primera vez Que viene de esta forma En África Central Yo creo que también Ha salido Debido al papel Que ha estado mostrado En el Urala No tanto en la CAN De Camerún Y como no Esta pasada a CAN Que fue Pues que fue Totalmente brillante La selección Es lo que más Le ha motivado A llegar aquí Y poder ver Cuáles son los aspectos Futbolísticos Que hay aquí En Guinea Ecuatorial Y bueno Hay que ver Que imagen va a tener Acerca de nuestro deporte Pero bueno Espero que llegue Y que vea Buena sensación Yo creo que lo más Yo creo que lo más importante Buena sensación Buena sintonía Entre él Y la Félix Fút Yo creo que lo más importante Encuentre lo que encuentre Es que se Se pueda plantear Algún tipo de De herramientas Soluciones Para poder mejorar El fútbol De Guinea Ecuatorial Independientemente De lo que vaya a ver Yo creo que lo que se vaya A implementar O lo que se vaya a sacar Como conclusión Sirva para la mejora Y el crecimiento Del fútbol nacional Eso yo creo que es lo más importante Es lo más importante Es lo más importante Bueno Y bueno Vamos a conocer A Inosam Benzah Tiene 52 años Es jugador Del Gerentel En Zimbabue Es el jugador Más longevo De la liga Es el presidente El director deportivo El jefe material Está encargado De tirar los tiros libres Los tiros de esquina Los penaltis Y le preguntaron Que por qué No se retiraba Y dice Que las esperanzas Del club Y todos los proyectos Del club Giran a través De IB9 Así se denomina Sobre él Así que Y encima del delanteo Sin él no habría forma O sea ¿Sobre por qué? Pero si está en forma Ahí está Inosam Benzah Si está en forma Y mete goles Se mete goles La verdad Lo importante Es lo que aún puede ocurrir Y te señala Y todos Este soy yo No, pero Sí que sí Yo le veo bien Para tener que ir A los dos años Bueno Y luego Y luego si es que Él dice Y tiene una altura Es el capital Del equipo Y el delanteo Es el capitán Bueno, se me olvidó El de añadir Capitán del equipo Presidente Director deportivo Es el director deportivo Es el director deportivo También del equipo Es el jefe de material Yo creo que se lo habrán Le habrán dado todo eso Por toda la experiencia Que lleva ahí Todo el tiempo que lleva Y la inversión también ¿Y la qué? La inversión La que sin duda Sí, la que sin duda Sí, pero sí Es que es normal Si él es el presidente Del equipo ¿Cómo le van a destruir? ¿Y quién va a tomar? Ese es el que toma No, pero dentro Del campo de juego ¿Qué? También es el que mata Pero si es que juega bien ¿Cuál es el problema? No, pero Escucha Hay que tomar en cuenta Una cosa Hay que tomar en cuenta Una cosa Está decir Escucha lo que te digo Pues Él es el encargado De tirar los tiros libres Los tiros penaltis Los tiros de esquinas No me digas Que el saque de banda Sea posible Él es el presidente Él es el presidente Espera No me digas Que también Él es el entrenador Bueno, no Ahí sí ya Pero bueno Por detrás seguramente La figura del entrenador Ahí es Porque tiene que haber Porque el señor este Es omnipotente Es Dios Es Dios Está desde el palco Si toca Algo que trata Es el que toma La decisión también Del equipo Lo trata a él Dani, tengo una duda Por favor Pero O sea Una duda así ¿Juega bien al fútbol? Bueno No, porque si dice Que eres ¿Cómo que si está ahí? Si está ahí Ya lo dice todo Es el presidente Es lo que digo Una cosa Es lo que tú puedas decir Sobre ti Es lo que tú Lo que puedas decir De otras personas ¿Por qué te pregunto? Hombre, que tiene cualidades Tiene cualidades Ahora Lo que la gente Lo que la gente Lo que la gente Pone un poco en vilo Es Hombre Tiene 52 años hermano Hay que retirarse Si se retiran otros Con 40 Ya lo vemos Prácticamente viejo Este hombre con 52 Al final la gente dice Pero hermano ¿Qué haces aquí? No, no, no Es que los proyectos Están prácticamente sobre mí O sea La esperanza del club Es la esperanza Es la estrella No, pero sí Puede haber tirarse El fútbol Y quedar siendo el presidente Todo lo demás Que está haciendo Él aún se siente Que puede ayudar Al club Y otro aspecto Eso es lo más importante Si tienes la motivación La autoestima Te dices a ti mismo Que aún puedo Y rindes Pero señor Yo soy el único Que está viendo aquí Incoherencias Sí, sí Él es el único Es el único Es por otro lado Imaginaros Que tienen que cambiar A este señor De un partido El entrenador No podría hacer Una cosa como esa ¿Con qué permiso? Imaginaros Que tienen que regañar A este señor En un partido Con qué permiso Le ganas tú al presidente Bueno, hablaban ustedes Del hombre ideal Bueno, este es el jugador ideal Para el gerente Así que No, la verdad es que Después de aquí ¿Cómo era su nickname? Y B9 Y B9 Como CR7 Como R9 A diferencia de tanto KB9 como CR7 No eran ni presidentes Ni son los que estaban Encarnados de tirar Ellos obedecían Ellos obedecían Después de aquí Voy a buscar un vídeo Para verle Hay que verlo La verdad que mete goles Y celebra también Un poco particular Y hablando de situaciones particulares Bueno, se aproxima El mes de junio Y todo el mundo espera La renovación De Juan Michá Es merecedor Juan Michá De la renovación En el Salar Nacional Voy a preguntarle A mis compañeros Si Juan Michá Es el idóneo Para el Salar Nacional Paula ¿A quién más encuentras? Déjame ir Poco a poco Paula ¿Se merece Juan Michá La renovación En la Selección Nacional? Esa pregunta Tiene que ser total ¿Sí o no? ¿Tengo que argumentar? ¿Sí o no? ¿Puedo empezar argumentando? Bueno, argumentando también Haciéndote otra pregunta Ok ¿A quién más ves Que sea idóneo? Yo voy a responder De último Mira, a ver Yo no sé No encuentro otra figura Que sea apropiada Que esté ahí al frente Si por mí fuese Que le den el tiempo Que esté ahí en la selección Ahora bien Si encuentra una persona Que esté por encima de él Pues ya se puede buscar Otras opciones Pero si no Pues que se le deje ahí Donde está Que está muy bien ahí Bueno, ojo Si es que él mismo También quiere seguir O sea, sí Sí Héctor Argumentando y después Sin duda Es que debido al recogido Que lleva en la selección Desde que llegó Como interino antes El papel que hizo Clasificar a la selección Por primera vez Con méritos propios A una copa de África Camerún Después lo volvió a repetir En Costa de Marfil Y no solamente La clasificación Sino el papel que la selección Está mostrando En esas dos competiciones Y ahora bien Si nos damos cuenta También está siendo líder Compartiendo puntos Con Túnez En la clasificación Para ir al mundial 2026 Yo creo que es la persona Que debe estar En esa posición Incluso si puede ser Vitalicio o mejor O sea O sea que sí Es que es un sí Es un sí Mila Es un sí Evidentemente En ese momento En el que estamos hablando No hay mejor figura Para el Salán Que Juan Pichal Mira Yo creo que La justificación Y los argumentos Incluso sobran Lo más importante Aquí ahora mismo Es qué estamos Y lo que está haciendo Cuáles son los números Que está manejando Cuál es el ranking De qué nivel Está llegando el Salán Nacional Tú mismo lo has dicho Al principio En unos días O hoy En la tarde creo que era Llega el presidente La CAFA Aquí en Ecuador O sea Todo eso no habría sido posible Si el Salán Nacional No tuviese la imagen Que tiene en ese momento Y todo eso Se debe al granísimo trabajo Que está haciendo ese señor O sea que Sí, sí Y sí El hombre El hombre chaqueta Hace varios años Que los partidos De Salán No se juegan En los despachos Sino en el césped Hace muchos años Que el Salán Ya no es Ningún hazme reír El Salán Ya tiene un estatus Ya en África Futbolísticamente Ya se menciona Al Salán Cuando se habla de fútbol Y hay un artífice Por más que otras personas Miren hacia otra parte Y quieran decir que El mérito es directamente De él Yo creo que Él se lo merece Y para mí Es una falta de respeto Que estemos en abril Y no haya una propuesta Oficial de renovación A Juan Micha Debería tener ya La propuesta Le debería suplicar Sobre la mesa Por favor Renueva No sé cuánto tiempo más Debería Porque el proyecto Ahora mismo Que tiene más Así a corto Es poder clasificar Al mundial Y quién es el que Lo está encaminando Él Pero en fin Yo veo que Algunas personas Consiguen algo bueno Y al fin y al cabo Lo dinamitan Ellos mismos Y el legado Que dejan Va a ultimar Siendo No hicieron gran cosa No hicieron gran cosa Bueno yo Cuando llegó Juan Micha Hice un Una pequeña Un reportaje Sobre Juan Micha Donde decía Así se encontraba Nuestro fútbol Y la federación En un ambiente Desolador Y en llamas Sumido en la peor Crisis deportiva De los últimos años Y como cuerpo salvador Apareció él Sí él Juan Micha O sea que Juan Micha Llegó en el momento Más crítico Del fútbol nacional Y más crítico Del Zalang nacional Y hoy El Zalang nacional Tiene una imagen Totalmente diferente Así que yo creo Que es el hombre Idóneo Para Como dice Cayetano Creo que hoy Debería tener ya La propuesta En la mesa Y no estar especulando En que Si se puede O no Así que Nosotros no decidimos nada Lo decide Simplemente la federación En cuanto a Guiñana De fútbol Pero el apoyo De la gente Creo que es al 100% Con el Míster Juan Micha Y ojalá Que en unos meses O en unos días Nos puedan decir que Oye Sí El Míster Juan Micha Es el entrenador Nuevamente Del Zalang nacional Y continúe con el proyecto Que 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 lleva Pues de mi parte Ha sido todo en deporte Los espero hasta el próximo jueves Y los dejo para que sigan disfrutando De las bellezas De buenos días Muchísimas gracias Muchísimas gracias Parceros Dani Con esa actualidad deportiva Vamos a irnos ya Corriendo 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 A lo que son los Zapping Toca reírse Porque es el que trae los deportes Nosotros salimos del deporte Así que debemos hacer un poco de ejercicio Jesús Es lunes Hay que tener la energía Y aflorir piel Que luego Es que de verdad Sal de mi gimnasio Si no quieres hacer ejercicio Yo simplemente He venido a mirar Siempre Todas las mañanas Si eres de los que vienen Para mirar Como están entrenando Otras personas Si si Y haces fotos De verdad De verdad Y luego dice Día de gimnasio finalizado Lo que si finaliza Y comienza En ese momento Con muchísima energía Y dentro Ahí dentro Muy calientes Son los Zapping Con Dani Jerkin Dani Pues así es buenos días Muy buenos días Nosotros ya preparadísimos Claramente Vienen lo mejor Vienen lo más caliente De la mañana Pero antes de todos Chicos Buen día Buen inicio de semana Ya sabéis Dani por favor Cualte las gafas Please Dani una cosa Que como no estaba No podríamos decirte nada ¿Dejarías darte un beso? Depende ¿De qué depende? Es que soy bastante Sabes No soy una cosa Bastante difícil Pero si es una cosa En plan Digamos que estamos De celebración En el estado Hombre Un beso Por haber Llegar a 200.000 views En YouTube No estaría mal Pero bueno Depende también De las partes Si es a la vejía Pues no estaría mal Y yo tengo otra pregunta Ya me he perdido Yo tengo otra pregunta Esa es la idea Que te quedes perdida Yo tengo otra pregunta ¿Has escuchado lo que te ha dicho Caetano? No, no, no No me he prestado Por favor Recuerda hacerlo Ha dicho que te tienes que pasar por la peluquería Mira Caetano Lo que pasa es que Alguien hablara de ir a la peluquería Ese es su estilo Ese es su estilo No tengo pelo pobre Y no voy a mirar a nadie Porque la situación es bastante grave No voy a entrar en detalles Hay gente que sufre en silencio Y con esto chicos Arrancamos esto Hashtag 8 de abril Año 2024 Y comenzamos con las mañanas Zapping Llega el momento para divertirse Y esto es Zapping Ok Ya estamos aquí Ladies and German German and Ladies Y vamos ahora con el primer video de la mañana Lo que pasa es que En los momentos de fútbol Con los amigos o con los hermanos Ocuren muchísimas cosas Y con esto Vamos allá con el primer video de la mañana Y tiene como nombre Así nos divertimos Vean Y ahí lo tenemos Lo del fútbol Bueno lo del fútbol Vendrá un poco más tarde Pero bueno Son los momentos que se vive Cuando unos obreros Están trabajando Están utilizando Lo que son las herramientas Para intentar hacer Esa diversión Están imaginando Que están en la guerra Que hacen tiro libre Con el sonido del fondo De Afganistán O Siria O sea fingen Que están haciendo tiro O algo así Y es que todo encaja Con el sonido del fondo Justamente Mira o sea Y luego llegan a decir Que por ejemplo Mira la bomba ¿Sí? No ¿Sabe que es lo más gracioso? Es la mejor forma De disfrutar trabajando Así sí ¿Sabe que es lo más gracioso De todo eso? Que esas máquinas Que están utilizando Para fingir Que están haciendo tiro Lo que se que hacen Van con gasolina Y el señor Que les paga Pero si están trabajando No Están jugando Ahora mismo Están jugando De las máquinas Y lo que escupe Esas máquinas Están jugando Es cemento El cemento Que alguien compra Vale Apagado No te imaginas Lo que dicen Están jugando Están jugando Paula Están trabajando Han aprovechado En ese momento Para jugar Sí, sí, sí A la guerra Pero si van a sacar Un buen resultado Pues yo no tengo Ningún problema Esto que hacen ahí No es trabajo Ahora mismo Estos chicos de aquí Es un break para jugar Lo que pasa es que Pero también tiene que tener Un recreo Con mi gasolina Lo que pasa es que Ya lo descuentan No tuvieron No tuvieron Sabes que a veces Cuando no tuviste Una buena infancia No puedes recuperar Las cosas Tampoco Y ahí tenemos el sonido Se están desprezando Con mis O sea, con mi dinero Con mis cosas Vamos Vale, seguimos Eso era bien Eso era bien El toque de la bomba Así me ha descolocado Ya te digo Bien, voy a hacer La pregunta a Héctor Cuando una persona Másca chicle Te gusta Que una persona Másca chicle De una manera Depende Sobre todo De las chicas Cuando se másca chicle Dani, en primer lugar No me gusta el chicle No sé por qué No me gusta Imagínate ver A otra persona Mascando ahí De una forma Anormal Bueno, además de chicle Comiendo Aún que otra cosa Pero sabes Que la gente suelen comer Suelen masticar La comida Con sonidos Esto molesta mucho Esto incomoda Sobre todo A las mujeres Perdona Por favor No vamos a discutir No, las mujeres Tienen una forma Particular De mascar chicle No, una cosa Es que sea particular Otra cosa muy diferente Es que hagamos ruido Al hacerlo Los que más Hacéis ruido Al mascar Hacéis comida Y más cuando Supuestamente El que está al lado Le cae un poco mal Y lo hacen con sonido No, Cayetano No lo sabe Y no miramos a nadie Pero bueno Ok, pues con eso Vamos a ver con el next video De la mañana Y llena como nombre Cuando mascas bien Vean Así, así Y ahí lo teníamos Yo traje un video Aquí anteriormente Que una cosa Que estaba cantando Estaba comiendo Cantando Y fue Delicioso 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 Así que me está recordando Mucho Este video Así que Bueno En la voz Me ha recordado mucho Dani Cantambú Dani Tú comes Al mismo tiempo Hablando No, yo 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 siempre le meto 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 No pasa nada Ok Audiencia Nosotros vamos a seguir Y ya vamos ahora Con otro video de la mañana Tiene como nombre Demasiado profesional Vamos allá Música ¡Suscríbete al canal! Es muy, muy, muy personal que a la hora de mostrar, hacer estos gestos que está haciendo este hombre y lo toman de una manera totalmente diferente y la verdad que acabas ahí con los dos de articulaciones. No, la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho verles así porque luego disfrutas más de lo que haces. Eso es un coro y cantar mientras estás bailando es realmente, realmente, sí. A mí me encanta. Me encanta mucho ver a una persona que está cantando, sí. Es como que sientes todo lo que estás haciendo, sientes la música que estás cantando y es muy... Pero cuando predican también es igual. Yo conozco a uno que a mí cuando predica también tiene una forma un poco particular de hacerlo. Porque siente lo que está diciendo, vamos. A mí, no sé cuando predica qué siente, pero a mí personalmente me gusta mucho lo que estoy viendo porque es como que sí, la música está ahí. Puedes sentirlo. Así es. Ok, damos silent a este sonido de fondo. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con el siguiente vídeo de la mañana. Ahora bien, vamos ahora con lo que es la concentración de los hermanos de Brothers y lo que es jugar en un partido de fútbol, suena cubrir muchísimas cosas, sobre todo cuando juegas con un que otro miembro de la familia, ¿no? O un hermano, quizás te puede decir unas cosas ahí que en un partido oficial o un partido totalmente verdaderos, ¿no? Te pueden dar una tarjeta roja. Y con eso vamos ahora, con el último, el último no, el último vídeo, sí. Tiene como nombre, me cansé. Vamos a verlo. Bueno, sigo en la misma línea que en Lore, no sé qué me está pasando y que estoy en mi zona de fútbol y al final acabo... Acabamos de salir en los deportes, es normal. Ah, sí, entiendo. Ok, para los que no lo entienden en este vídeo, miren, eso es lo que pasa cuando tú te cansas con una cosa... No sé si Paula lo haría con su iPhone. Cuando ya falla mucho, si lo puede tirar sin el suelo, ya me cansé, olvidando los 800 mil que gasté para comprar ese móvil. No hace falta que falle, en cuanto Jesús me haga algo, se lo lanzo. Y la verdad es que no sería la primera vez, porque el último así mismo acabó, pero no contra alguien, contra la pared. Madre mía, por Dios. O sea que no, no te preocupes. Así que no me invoques, no me invoques. Cosas iguales son... Pasan muchas veces. Ok, yo también lo haría. Acabáis de ver un vídeo, un contenido de Mistai Bu, hablamos del actor cómico guineano Mistai Bu, que puso el nombre de Mistai Bu. No. Ahora que hace mucho tiempo, ¿no? También es. Ya lo se ha conseguido. Bueno, y para nosotros, entramos y metamos a recordar los elementos que hacía sus contenidos, ¿no? Cuando estaba creando sus vídeos humorísticos. Y con eso vamos ahora al último vídeo de la mañana, titulado Mistai Bu. que escuchen lo que va a haber en la continuación. La reforma de un aná de fútbol. Constatamos que hay arrestar el árbitro firma decreto de interdicción, de manifestar el sacerdote hace benedict y adorar. El periodista se aclara a la televisión, a la radio difu, y ahora se son confones, de subordinar. Ahí tenemos una buena concentración con una buenísima purificación de Mistai Bu, que nos acaba de aclarar lo que son las mañanas 2.0. Y esa es la purificación que igualmente yo tengo que ir con mis compañeros aquí en el plato de Buenos Aires Guinea y con todos ustedes, porque tómano, eso es para vosotros, ¿no? Y hasta aquí, cool, menos, pero antes de irme, ¿os queréis que haga otro vídeo de la mañana, un vídeo favorito, con qué os queréis? ¿Sí, Paula? El que me identifica. ¿La purificación? Es que ya ni me acuerdo. Yo tampoco. Sobre el que se enfada con la moto y quiere... Ah, sí, sí, sí. La verdad es que no me acuerdo ni en los vídeos. La verdad es que también, porque hay un efecto ahí que tiene Paula mucho, es que cuando ya toca esto, cuidado, que... Cuidado, no voy a entrar más en detalle. Y si sigues, cuidado. Tu móvil puede acabar ahí, en esta zona donde está. Dame, pasa el móvil, por favor. Pasa el móvil. Héctor, ¿vídeo favorito? Bueno, yo me acuerdo con el último vídeo de la sección. ¿La qué? De la sección. De la sección. ¿Cómo le ha llamado? Mistahibu, ¿no? ¿No lo conoces? Mistahibu. ¿No eres de Malabo? No, no, no eres de sus tiempos. No soy de... Mistahibu es de esos tiempos y Héctor... Él llena otro tiempo. ¿Sabes que Héctor tiene unos tiempos? En el caso de Héctor es bastante especial. No me acordaré de los vídeos. ¿De la cabra? No, no. Antes de la cabra hubo un vídeo que me... El de la mascarera de las chicas. ¿Los del juego? El juego de las pistolas, de los obuebles. No, es lo que él hace. Pensaba que era un tiroteo o algo, no sé. Madreña, por Dios. No le he concentrado, soy. Claro, no. Los que juegan a la guerra. La verdad es que sí. Ya que el mundo está como está últimamente. Hay que tomar ejemplo. Mi propia gasolina. ¿Dati? ¿Sabes? El de la purificación. De la purificación. Ah, que sí, eso sí. Es una buenísima purificación. Así que, ladies and gentlemen, gentlemen and ladies and... Dani Jorky se pida para mañana para ver lo que son más contenidos humorísticos aquí en Tapping las Mañanas 2.0. No se vayan lejos porque el tema del día... Cuidado, cuidado, que está muy caliente. Así es, así de caliente llega el tema del día, Jesús. Porque luego, cuando alguien te pone los cuernos, cuando tu novia te pone los cuernos, ¿realmente a quién debes atacar? Porque luego muchos chicos acaban escribiendo, por ejemplo, al amante de su novia. ¿Por qué le escribes a él? ¿Crees que él es el culpable? No. Él no tiene nada conmigo. La confianza mía no estaba en él. Entonces, él no es el que traiciona. No, no es el que me traiciona. Entonces, mi problema es con la persona con la que he compartido. Es la persona con la que puedo sentirme traicionado. Pero la situación aquí presentada es, ¿quién es más culpable? ¿El marido o la mujer infiel? O el amante que sabe que tal persona está casada o casada. Y aún así... Se mete con esa persona. Estas opiniones pueden ir directamente a nuestra página de TikTok, pueden ir a nuestro Instagram, pueden ir a nuestro YouTube, y comentar bárbaramente ahí, ahí no habrá límite. Y nosotros vamos a recibirlo igual. El que más destaque, ya lo comentamos aquí. El siguiente día. Entre las cosas también pueden ir dejando unos mensajes normales ya para comentar sobre el tema del día, ya sea a través de cualquier número telefónico de los compañeros aquí presentes, que estamos seguros que mucha gente que viene ahora mismo Buenos Días Guinea tiene algún número de Héctor, de Paula, de Jesús, el mío, el de Dani Jerkin, de Niquel Dambú, cualquier persona que tengáis un número de contacto en ese momento o en su defecto también al número del programa, déjenos mensajes normales y vamos a compartirlos aquí con lo que es la audiencia de Buenos Días Guinea o mensajes vía WhatsApp. Todo sirve. Todo, todo, todo sirve. Vamos cubriendo la pequeñísima pausa para recibir enseguida a nuestra queridísima invitada del día de hoy, que seguramente muchos la conocen. Volvemos enseguida. Estamos de regreso aquí en Plato. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada para el tema del día CCCT, que sin duda, como decíamos antes, muchísimos de ustedes la conocen por todo el trabajo que está haciendo aquí en Tora Guinea Ecuatorial. CCC, muy buenos días. Buenos días. Nos alegra tenerla una vez más aquí en Plato con nosotros. Y yo encantada de estar con vosotros, me lo paso muy bien cuando vengo aquí. Nos alegra mucho. Y junto a ella llegan nuestros compañeros Hilario y Pilar, que vienen hoy a destorno. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿El chat no ha funcionado? No, estamos en torno. En los zapatos no tengo azules. Siempre me veis confinar en algo. Siempre me veis confinar en algo. Siempre me veis algo en común. No, es que no sé. El chat que hay aquí en medio es muy fuerte. Pero, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien. Sí, la verdad, la alegría de estar con todos una vez más, CCC. Un placer. Buenos días. Buen día. Bueno, en fin. Ya es un punto a favor porque ya todo el mundo está bien, estáis cómodos. Vamos a empezar a abordar el tema de la mañana. La pregunta, en cualquier momento va a salir también en el gráfico, CCC, ¿quién es culpable? Como psicóloga, el hombre o la mujer que está en un matrimonio, ambos deciden, uno decide ser infiel, ¿quién es culpable? ¿Este que está en un matrimonio o esta persona de fuera que se mete en un matrimonio? Hay que aclarar que CCC es socióloga. Socióloga, quiero decir. El fin es el que confunde psicóloga, socióloga. Bueno, al final son también, son profesiones hermanas. La psicología estudia el comportamiento del individuo y la sociología en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo, pero sí que es un poco parecido. Pero, bueno, también decir que la verdad es que no quiero dar mi opinión como experta o como profesional. Me refiero a hacerlo como una ciudadana de a pie. Como ciudadana de a pie. La verdad es que sí, es muchísimo mejor. Porque sinceramente es un tema como, también de la forma en la que está planteado, me vais a disculper, es como muy de estar por casa, ¿no? Las típicas discusiones, ¿no? Que se pueden tener en casa. Estamos en casa. Por eso. Entonces, yo creo que estaría bien, ¿no? Y además para la audiencia también, que seguro que tiene también sus opiniones. Entonces, creo que aquí había que matizar bastantes perspectivas, ¿sabes? Porque cuando hablamos, primero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Eso para empezar. Luego, ¿desde qué perspectiva estamos, digamos, viéndolo, no? Si lo estamos viendo desde una perspectiva dentro de la pareja, si lo estamos viendo como desde fuera, también el contexto. No sabemos qué relación, o sea, si ponemos un ejemplo en concreto, pongamos que a lo mejor la relación resulta que uno de los cónyuges no atiende a la otra persona. Vamos a ponerlo así. Y después de muchas señales, muchas señales, la otra persona pues decide, digamos, empezar una relación fuera precisamente por ese desentendimiento, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos decir? Vamos a coger el ejemplo de un matrimonio aparentemente funcional. Digo aparentemente porque tú estás fuera. Cuando ves una relación, crees que todo funciona. Y es decir, un matrimonio que tiene sus cosas, como siempre, pero que tienen ahí. Pero alguien decide salir fuera sin aparentemente una razón fuerte. Pero ahí es donde hacemos la pregunta, ¿quién es el culpable? ¿Quién causa...? ¿Quién causa el problema en la relación? Pero bueno, antes de seguir debatiendo sobre el tema, vamos a mirar primero el siguiente reportaje y luego volvemos con más. La persona infiel es quien tiene el compromiso con su pareja, por lo que lo hace primariamente más culpable. En la infidelidad realmente no existen culpables, sino responsables. Cabe destacar que la infidelidad no solo afecta a las personas involucradas, también afecta a las personas que están a nuestro alrededor, ya que daña los vínculos afectivos con las demás personas. En este sentido, un hombre o una mujer casado o casada puede sentir la necesidad de buscar un o una amante para mejorar o satisfacer sus impulsos sexuales. En este caso, uno de los dos puede sentirse herido y traicionado por la persona que le falló. Hay muchas chicas que acaban atraparse en relaciones con hombres comprometidos, y a veces son capaces de llevarlas muy en serio. Según la socióloga Mari Carmen García, las mujeres solteras deberían evitar meterse en una relación romántica con un hombre casado, ya que la asimetría de las situaciones de ambos suele llevar a la infidelidad. Sin embargo, para señalar al amante como culpable, se tendría que cumplir ciertos requisitos, como el hecho de que se trate de una mujer muy cercana a la vida del hombre, o la mujer, como el mejor amigo, la hermana o algún pariente. Muchas veces me suelo preguntar cómo es que una persona conscientemente se mete en una relación de dos personas. Por ejemplo, imagínate que conoces una pareja de un hombre y una mujer que tú conoces perfectamente, sabes que ese señor está casado, pero aún así viene, te filtrea o te galantea, como sea que quieras decirlo, y luego tú haces estar en una relación con esa persona. Cuando tú haces estar en una relación así, ¿qué esperas exactamente? ¿Qué crees que va a pasar contigo en ese tipo de relación? Y luego también es importante puntualizar lo que estaba diciendo Pilar fuera de cámara, es que estamos en un país en el que está legalizado lo que es la poligamia. Entonces, ¿se podría hablar realmente de infidelidad en nuestro país? Que también eso está ahí. A favor de los hombres. Porque, mira, antes de casarte con la segunda, empezáis por algo. Empieza siendo tu amante. Entonces, es que tengo mis... Pero esto tiene un proceso. Sí, pero tú no sacas a la segunda de la nada. Tampoco sabes, tampoco es tal ciencia cierta que esa que tienes terminarás casándote. Es un proceso. Pero aquí se está hablando de infidelidad. Entonces, infidelidad significa que en un compromiso alguien rompe ese compromiso. Ahora, en el contexto en el que lo estás comentando, yo, sinceramente, y hablo desde fuera, lo que veo es, así vulgarmente, suelen decir, por ahí va mi rival. Luego tú ya conoces la relación que está teniendo tu pareja con esa persona. Y si lo estás consintiendo, que entiendo que eso es lo que pasa cuando existe luego un matrimonio, pues eso, la segunda o tercera y tal, es porque está consentido. A veces yo he oído de mujeres, de la primera mujer que atiende a la boda, de la segunda y de la tercera. Entonces, hay un consentimiento... Entonces, ahí no podemos hablar de... No tiene tanto sentido hablar de... Ahí no hablamos, yo no creo que ese sea el caso de... No se puede tratar como infidelidad. No a este punto. Pero, perdón, una cosita, solamente lo que había comentado la compañera. Yo creo que uno de los factores que no estamos teniendo en cuenta es el tema de los principios y los valores. Entonces, tú como una persona... Yo, por ejemplo, yo tengo unos principios, yo tengo unos valores, y quizás esos principios y esos valores no me permitan tener esa acción. También tenemos que hablar de, digamos, la educación. Si a ti te están enseñando a que tienes que utilizar tus artimañas seductoras para poder proveerte, para poder salir adelante, y es algo con lo que tú has sido educada, en este caso ahora hablo de la mujer, pues quizás también eso puede ser uno de los factores por los cuales esta persona no tenga ningún obstáculo, ningún remordimiento a la hora de salir con un hombre, porque su objetivo es únicamente tener un estatus o tener unas condiciones que a lo mejor de otra forma ella piensa que no puede adquirir. Y estamos hablando también de la relación de poder. a ver cuánto poder tiene esta persona sobre la otra que pueda verse influenciada para poder actuar así. Entonces, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de saber por qué X persona decide realizar tal acto. Y también, Rosmila hizo una pregunta, pero en el avión. ¿Cómo una persona sabe que se tiene pareja estable y entonces va? Lo que me he dado cuenta aquí, en nuestra sociedad, según nos han educado la cultura, hay chicas que tienen muy claro que no les importaría ser la segunda ni la tercera. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, yo creo que lo estamos... Y se ha normalizado tanto que no es ningún problema para nadie. De hecho, el estar en contra, el decir que si el marido trae una segunda o tal, te vas, la gente te mira raro. O sea, tú que ya eres como... ¿En serio? Entonces, no sé, porque, como he dicho antes, la misma constitución ya avala que estamos en una sociedad de poligamia, entonces... Pero en esta sociedad no solo se reconoce el matrimonio tradicional que avala la poligamia. También existe el matrimonio por lo civil, que ahí sí que no te reconoce. Entonces, o sea, no tenemos ninguna... O sea, no tenemos nada establecido. O sea, es que si la ley dice una cosa... O sea, es que... Mira, es que... Bueno, la constitución dice una cosa, el matrimonio civil, una cosa, el otro, una cosa. Entonces, a ver, realmente... Nos posicionamos en este caso para hablar de una infidelidad en un matrimonio... Y sobre todo dejándole de lado lo que es el tema de la poligamia. La poligamia no entra aquí. Vamos a dejarle de lado lo que es el tema de la poligamia. Pero una cosa... De hecho, hay gente que hoy en día no está catando esas normas de la poligamia. Pero algunos creen que sí. No que somos bantu. Dependerá del tipo de matrimonio que tenemos. No somos bantu. Si nos casamos en lo tradicional, obviamente, la ley avala que en este matrimonio mañana hay para tener una segunda mujer. Pero si nos vamos por lo civil, vamos a... Yo ya estoy encaminando a un matrimonio monógamo. O sea, tú y yo no puedes... Quiere decir que es elección de cada uno. Sí, lo demás... Somos mujeres libres, vamos. En tu lado. Y la pregunta para todos. Como ella dice que ella habla... Estamos en casa. Sí, estamos en casa. Me gustaría saber cuál es el detonante. Porque has estado hablando del patrón que suele hacer que ambas partes, tanto el hombre o la mujer, por falta de atendimiento, pueda irse fuera a buscar lo que su cónyuge no le está ofreciendo. Me gustaría saber si este patrón es general. O sea, suele ser la causa causante para que un individuo pueda salir para ir a buscar lo que le está faltando en esto. Yo pienso que no es que sea algo generalizado. Tenemos que ver desde dónde se parte. Desde dónde parte la relación. Porque hay relaciones que comienzan directamente siendo relaciones que no son realmente por amor. Es por conveniencia. Entonces, ya te digo yo que esas relaciones están destinadas a por lo menos el 90% a la infidelidad. Sí, porque yo no estoy contigo porque te quiera. Yo estoy contigo porque me das, yo que sé, lo que me des. Pero a lo mejor conozco a otra persona que sí me da la parte afectiva que es la que necesito. Y sea más fácil la tentación. No sé. Yo estoy hablando... Yo no estoy casada, ¿eh? O sea, que estoy hablando en el supuesto. Otro de los factores suele ser también cuando una mujer no puede tener hijos. El marido, porque sí, va a buscar a una segunda. Otros también, porque pueden y sí. Porque puedo, puedo tener a dos, puedo tener a tres, pues me lo permito. Otra de las cosas también es la familia. Hay familias que en ese caso viví. El chico fue a estudiar en no sé dónde. Y pues nos gusta cómo la vecinita trabaja y es una chica fuerte, respetuosa. Entonces, mira, te casamos a esa chica cuando vengas y encuentras a una mujer en casa. El chico viene, convivencia. Pero al final, al final de cuentas, chico, es lo que querían tus padres, no es lo que quieres. Entonces, acabas buscando una seguridad. Y es que son varios aspectos. Los factores son bastantes. Pero hablando del tema, Jesús ha puntualizado al inicio acerca de, ha lanzado la pregunta de quién es el culpable. ¿Quién es culpable? Sí, de la infidelidad, es decir, entre, por ejemplo, si se trata de una mujer, de una pareja. Si hay que echarle la culpa. A la mujer o al amante, en ese sentido. Ahora bien, yo quiero... O al hombre. Eso. Sí, puede ser también el hombre. Al hombre también. Yo quiero entrar más en este campo, en esa pregunta. Ahora bien, es obvio que la gente diga que la culpa es de la persona que está en la relación, en la pareja. No es del amante, porque el amante no te conoce, no sois amigos ni nada. Ahora, yo quiero entrar más en esta pregunta. Diciéndoles que si se trata, si se tratase de que el amante en cuestión es un familiar tuyo, o un amigo, o un conocido. En ese sentido, ¿quién sería el culpable? ¿Tu pareja o el amante? Pero es que, perdón, es que ahí vuelvo a repetir lo que había dicho al principio. Es que, ¿quién es nadie para culpar a nadie? Y es mirar bien el contexto. O sea, yo no quiero estar aquí, no sé. Pienso que todo el mundo... Señalar culpables. Sí, yo creo que todo el mundo tiene su parte de culpabilidad. Yo no creo que haya personas exentas totalmente de una culpabilidad en una relación. O quizás sí. A lo mejor hay una relación en la que pongamos que es un hombre o una mujer, y la mujer está súper enamorada de su marido, lo hace todo por él, pero el marido, pues, de la noche a la mañana ya, pues, mira, Andrea no la trae, ya no tal. Resulta que ha conocido a alguien ahí en la oficina o donde sea, y decide emprender esta relación. Pero que sea un amigo de tu padre. Un amigo o un familiar. Es que... Me acuerdo que cuando estábamos viendo el reportaje, había un punto en el que mencionaban que muchas veces en la infidelidad hay que mirar el rango de cercanía que hay entre las personas. Por ejemplo, lo que estaba mencionando Héctor, si yo ahora mismo estoy casada con Hilario y Cayetano es su hermano, y yo acabo saliendo con, por ejemplo, el hermano de Hilario, o, vamos, no Cayetano, el primo o el mejor amigo de Hilario, yo en ese momento, tanto yo como esa persona que es mi amante, somos culpables sí o sí. ¿Por qué? Porque, obviamente, somos conscientes, conocemos a ciencia cierta, el desarrollo de la relación de esta persona. Somos personas cercanas que a lo mejor hemos compartido incluso mesa, hemos estado en fiesta, hemos dormido en la maca, está entre nosotros. ¿Con qué cabeza? O sea, me quiero centrar un poquito en ese punto, en lo que son los valores morales. ¿Cómo? ¿Con qué tipo de valores debe tener una persona para ser capaz de, por ejemplo, el marido de mi hermana o el marido de la amiga, yo qué sé, de la amiga de mi hermana, la mejor amiga de mi hermana, que básicamente viene diciendo mi hermana también, yo salir y decir, vale, él me quiere y yo acepto salir con esa persona. Y luego yo salgo, salgo con esa persona y espero que esa persona me ame o que me respete. Pero yo creo que, un momento, pero yo creo que en ese caso, esto lo que hace es ser un agravante. No es que el problema sea, o sea, el problema es que tú has cometido una infidelidad, ¿vale? Y luego tienes ya elementos que lo pueden agravar. Muchísimo. Entonces, el tema de la cercanía lo que hace es que ese problema, obvio que si eres infiel con un, yo qué sé, te has ido de viaje, no sé qué y tal, y has sido infiel, no es lo mismo que seas infiel con el hermano de tu marido. Pero el caso es que has sido infiel en ambos casos. El hecho sigue siendo el mismo. Por eso me refiero, vosotros decía que lo que estáis comentando, lo que hace es simplemente ver el grado de infidelidad, digamos. Pero el hecho es que has sido infiel. Y entonces volvemos al punto de qué principios tienes, qué moralidad es la que tienes. O sea, si tú eres una persona que tú has decidido que vas a estar, vas a pasar el resto de tus días con tu pareja, si es que se acaba el amor o lo que sea, es muy fácil. Tú coges y le dices a la otra pareja, mira, ya yo creo que hasta aquí y lo disolvemos y ya está. Hay un dicho que es el de no hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. O sea, tú ponte la posición de la otra persona, ¿cómo te sentaría a ti? Porque muchas veces tendemos a imponer la ley del embudo. O sea, yo sí que puedo hacer lo que me dé la gana, pero luego a mí que no me lo hagan. Y muchas veces yo he estado en situaciones en las que a mí me han hecho algo así. Y yo no soy de las de, es que te vas a enterar, no sé, que hacer todo ese espectáculo, ese programa, bendiciones, ¿sabes? Que lo paséis bien. Yo no tengo tiempo para estar con dolor de cabeza y tal. Si esta persona ha decidido que se quiere ir con otra persona, porque yo no soy suficiente para él. Que se vaya con la que sí es suficiente para él. Y luego, en este punto, me gustaría, como decía Cese, muchas veces nos sentamos en ese de, bueno, yo sí puedo ser infiel y tú, como lo intentes, mira, a la que te cargas. Me sento en ese punto, los chicos, porque generalmente soy lo que más lo decís. Que un hombre puede ser infiel, todo lo que pueda, todo lo que quiera, porque igual en Guinea está permitido que yo pueda tener cinco o seis mujeres. Y un solo día que tu mujer, o te enteras que tu mujer tiene un chico que le ha escrito un hola, ¿cómo estás? Y se arma Troya. ¿Crees que algunos corazones aman más o que algunas personas se merecen más respeto que otras? En ese sentido. Bueno, yo diría que hay que hacer una autocrítica entre nosotros mismos también, porque el sentido, el término de infidelidad se ha normalizado entre los hombres. La verdad se ha normalizado. Demasiado. Se ha normalizado, pero es que el dolor, el dolor tanto del hombre como la mujer es lo mismo. Pero es que entre los hombres también visualizamos la infidelidad de la mujer como algo más, algo más impactante, que tiene más impacto sobre los otros. Como que se sienten humillados. Es esto. Y también nos sentimos humilladas del mismo humor, cuando nos son infieles. Entonces, ¿quiénes sienten mal y quiénes sienten menos? Y tampoco es que la infidelidad sea normal, porque no lo es, evidentemente no lo es. Si ha decidido estar con una persona, está con esa persona. Y si no quieres estar con ella, pues déjala y ya está. Una cosa es que, como decía Jesús, que nos habíamos casado tradicionalmente y yo deseaba tener una segunda mujer. Y si yo no soy de permitir que mi madre tenga una segunda mujer, pues te dejo y ya está. Pero no significa que vaya a permitir que me seas infiel o que la infidelidad sea algo bueno. Que luego muchos otros se excusan en eso. Pero luego, ¿por qué? Pero ¿por qué? Es que por eso digo que los contextos hay que estudiarlos. Porque si hablamos de un contexto concreto, y vamos a hablar en el tema de que la mujer sea la que vive debajo del hombre. Está, o sea, López es el que abastece y demás. Y la mujer también tiene un estatus al cual no quiere renunciar. Es que va a tragar. Va a soportar sí. Va a tragar cuántos casos, y seguro que la audiencia lo está, seguro que ya está visualizando casos que conoce, de personas que están en una relación y están ahí porque no quieren renunciar a su estatus. Y entonces, esa es la fuerza que tiene, en este caso el hombre, para coger y tener tantas mujeres como quiera. Porque mientras yo te esté pagando tu coche, estés viviendo en donde estás viviendo, tengas tu pelo falso ese que se les llevar, y todas estas cosas... No vas a poder moverse. Exacto, porque la otra no quiere renunciar. En cambio, si tú tienes tus principios, tus valores, y decir el amor propio que tú tienes que tener, perdona, o sea, no hay cosa material que anteponga mi amor propio. Eso es uno. Otro, el caso de los niños. Si es una pareja con niños, ¿tú miras por ti o miras por el bien de tus hijos? Muchas mujeres tragan lo que haya que tragar hasta que, por lo menos para asegurarse del bienestar de sus hijos. Porque a lo mejor saben que, de otra forma, sus hijos, si ellas se van y se llevan a los niños y tal, no van a poder proveer como lo está haciendo su marido. Entonces, por eso digo que es muy importante cuando estemos hablando de este tema, hay que tener mucho cuidado porque no conocemos el contexto y las relaciones. Ahora, yo voy a separar esto, bueno, intentaré dar una diferencia. Si acabas de mencionar lo que son los valores propios, lo que le caracteriza o lo que le define a uno mismo, pero estos valores también pueden ser social y tradicionales. Entonces, si al principio Pepito y Pepina deciden tener un matrimonio basado en las tradiciones, ya sean bubis, este matrimonio está regulado. Es válido por la ley, reconocido por la ley y las prácticas que conllevan a este matrimonio. Ahora, si estos dos dicen, vale, uno de los dos dice, yo no quiero matrimonio tradicional. Este país también reconoce que existe matrimonio por lo civil y posteriormente. Los tres tipos de matrimonio. Entonces, estas personas que dicen que se pueden destacar o simplemente, como lo has mencionado, tragar, igual domina los elementos del matrimonio al cual está sometido o basado el enlace de ambos. No es del todo que trague. Es simplemente una forma de vivir diferente. Una forma de entender y concebir. Y cuando hablamos de este tema, yo pienso que deberíamos dejar el matrimonio tradicional o consuetudinario aparte. Porque ahí no se contempla la infidelidad. No se contempla la infidelidad. No se contempla que el hombre es infiel. Entonces no somos malos. Espera. Ahora estamos hablando de una salida del matrimonio. Un hombre que sale y ya causa problemas su salida. O una mujer que sale. En definitiva, como sea. Cuando ya hablamos de infidelidad, tenemos que apartar el matrimonio consuetudinario. Pero yo no estaba, yo cuando hablaba del ejemplo, ni siquiera estaba hablando de ningún tipo de matrimonio. Estaba hablando de un contexto. Un contexto. No he mencionado si el matrimonio es... Al principio de las menciones que se han estado haciendo. No, pero me refiero en el ejemplo de exactamente cuando digo lo de tragar. De que una mujer trague. Puede pasar en cualquier tipo de matrimonio. En la que no se trabaja para nada lo que es la persona. Entonces, si a ti te enseñan a que tú tienes que vivir para los demás. Y esta sociedad, yo lo siento porque se quiera ofender, pero esta sociedad vive para los demás. No es una sociedad que... Exacto. No es una sociedad que realmente se preocupe en el crecimiento personal y de cada uno. Porque si realmente hiciésemos eso, la mitad de los problemas no los tendríamos. Pero como estamos en una sociedad donde importa el qué dirán y quién no sé quién. Y que yo tengo que... Si mi vecino tiene un coche, yo tengo que tener dos. Y tonterías de estas. Esto es lo que hace que se llegue a ese contexto en el que estaba yo hablando. Primero, que tienes que estar casado. Eso para empezar. Porque si no estás casado, no eres nadie. Si eres soltera, es que eres una hippie, una desordenada, una no sé qué. Si pasan los 30, si no es un problema. Exacto. Entonces, primero que vivimos en la sociedad que es para los demás. Vivir para los demás. Segundo, estás casada y tienes un estatus X. Y ese estatus se lo provee tu pareja. No es que tú te lo hayas currado. No. Ese estatus ha sido proveído por tu pareja. Y tu pareja decide tener una relación extramatrimonial. ¿Quién eres tú? Para decirle nada a esa persona que te está proveyendo. Ahora, tú decides si renuncias a tu estatus por tu amor propio o decides soportar y estar aguantando con tu estatus. Y por eso yo no estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de algo que me haya pasado a mí ni nada. Yo hablo de lo que veo en nuestra sociedad. Pero ahí es donde, como estás matizando, entra el conocimiento en lo que es, qué es lo que regula nuestra unión. Por ejemplo... El dinero es lo que regula nuestra unión. Eso es. En ese contexto le he estado hablando. Por más que yo pueda proveer. Estoy concesivo de eso. Y si nuestra relación... Sin importar cómo se ve, hoy es casado. Exacto. En ese caso es el dinero. No estamos hablando ni de qué tipo de relación. Nos enjaula que tiene que basarse en un matrimonio. Pero mira, yo... Pero ahora, ¿qué tipo de matrimonio? Nos vamos a analizar lo que... ¿Dónde estamos? Pero si las infederidades se hacen en todos los matrimonios. Nadie cuando va a ser un matrimonio... Déjenme que yo vaya a tener... El matrimonio tradicional no entra. Suele tener cláusulas. ¿Vale? Todos tienen cláusulas. Suele tener cláusulas. Todos matrimonios tienen cláusulas. Igual la persona... Me hace mucha gracia lo que dices porque me estoy imaginando... Perdón que te corte. Pero porque me estoy imaginando, en este caso el hombre, ¿vale? Que cuando se va a cometer... Cuando te está flirteando por la calle, está pensando... Uy, yo me he casado por lo civil. O no, me he casado por lo católico. ¿Quién es el infierno? No es él. No es él que se va a quitar a él mismo la falta que confiega en lo que está haciendo. No es él mismo. Ya habrá un vuelto. La pareja esta debe saber en todo momento que cualquier error que yo cometa... Que, digo... Error, ¿eh? Error. Hay algo que puede venir después. Este país... Ahí es donde solemos escuchar que... Eso es lo que me hace gracia. A este señor le han partido la fortuna. O a este señor ha quedado fuera. Pero en Guinea... En Guinea... El derecho es derecho en todas partes. No, obviamente. Pero no... Es que... Mira... Lo que regula vuestra unión va a determinar cómo vais a vivir, digo yo. Bueno, tú estás hablando ya del divorcio y tal, que es ahí donde tú empiezas a mirar todas estas cláusulas, ¿vale? El divorcio viene de la falta que esta persona... Sí, pero me refiero... Ya, pero yo me estoy refiriendo al acto, ¿vale? La infidelidad puede dar lugar al divorcio, pero no necesariamente. ¿Sabes? Hasta que se entere la parienta y quiera hacerlo. Pero la parienta puede aguantar, porque volvemos otra vez a lo mismo, porque tú me estás prohibiendo con mi coche, mi casa y mi pelo falso. Ahí está el punto. Por más que lo hayamos firmado, si me conviene estar casada contigo, no me voy a ir a ninguna. Exacto. Si no puedes sacarle toda la fortuna... Es que ahí está el punto. Es a lo que se refería. Es que por más que estemos casados en la iglesia o en el juzgado, si me conviene a mí estar ahí, puedes tener aunque 50 amantes. Y la vergüenza, la vergüenza. Prefiero comerme. La vergüenza de ser una cornuda a la vergüenza que vivía antes. Exacto, y como dicen, lo de antes estar que sencilla, ¿no? Es que la mayoría de la sociedad vive del qué, digamos. Exacto, gracias. Yo estoy rodeada de gente que me entiende. Hay un punto, hay un punto, la verdad, es que hablar de ciertos temas aquí en nuestro país es complicado, porque no puede ser que el Estado te da cierta libertad en un aspecto y luego, por otro lado, es como que tal. Sí, la verdad es que sí. Este lenguaje que tienen los jóvenes, como que tal, a ver, vamos a... Lamentablemente nos tocó la hora. Vaya, este también vaya tema, ¿eh? Un tema de tres días. Es tres horas. Es tres horas. Tres días. No siempre, mira, no siempre es porque el hombre proporcione bienes. Hay mujeres que trabajan con su salario, pero por la educación lo ve tan normal que ella puede ser la tercera sin ningún tipo de problema. Exacto. Esos casos también los hay, ¿verdad? No siempre es por venir a ellos. Estamos fuera de tiempo, la verdad. Pero ahí ya es por el quedar bien. El que prefiero, el que prefiero estar casada antes de estar soltera. Sí. La verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy, pero muy bonito tener esa charla contigo aquí, CC. No, no lo digo, que siempre me lo paso bien con vosotros, ¿eh? Y como dice ella, antes muerta que sencilla. Muchas soportamos muchas cosas porque no queremos volver a lo que estábamos antes. A la miseria. Porque si no, la gente nos va a señalar que, mira, ha vuelto, no trabaja, no tiene coche, no tiene casa. Entonces, tienes que soportar muchas cosas. Es importante que te pongas a ti en primer lugar siempre, 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 en todo momento. Es lunes, mañana volveremos con más de Buenos Días, Guinea, y muchísimo mejor. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Hasta mañana.